Corte informativo Notimex El secretario de Economía de México y de Alfonso Guajardo reconoció la diferencia de visiones con Estados Unidos respecto al impacto del TLCAN en ambas naciones y dejó claro que las revisiones de sus capítulos deben darse bajo la lógica de la expansión del comercio y la certidumbre a inversionistas. En el marco de la conmemoración del 80 aniversario de la Comisión Federal de Electricidad, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que, gracias a la reforma energética, 99% de los hogares mexicanos ha visto una disminución real en el precio que pagaban por la energía eléctrica. El líder opositor venezolano Enrique Capriles reiteró su denuncia de que el presidente Nicolás Maduro viajó en secreto a Cuba para rendir homenaje al Ereo Nacional José Martí y al líder revolucionario Fidel Castro. El convenio de Minamata sobre el mercurio entró en vigor a fin de proteger a la salud humana y al medio ambiente de este elemento. El acuerdo limita su extracción primaria, controla los productos a los que se añade ese elemento y los procesos de fabricación en que interviene. A 40 años de su muerte, el actor y cantante estadounidense Elvis Presley sigue siendo el rey del rock and roll, debido a su insuperable voz, su estilo interpretativo único y su rebeldía mezclada con galanura. Real Madrid venció nuevamente a su acérrimo rival, el FC Barcelona, al triunfar por 2-0 en el Estadio Santiago Bernabéu. Con marcador global de 5-1, el Madrid aplastó a la escuadra blaugrana para levantar la Supercopa de España. Para dar paso a la filmación de varias escenas de la siguiente entrega de la película Godzilla, el gobierno de la Ciudad de México anunció cierres vehiculares intermitentes en el Centro Histórico del 19 al 22 de agosto, afectando la zona que comprende el Eje Central y las calles Donceles, Moneda y Perú.